y así aceptamos y listo es como que fuimos y compramos un disco de mayor capacidad y ahora sí podemos instalar nuestro sistema operativo sin problemas porque ya tenemos más de lo mínimo que requiere este windows light en este caso pensé que con dos gigas íbamos a andar pensé que con uno al principio pero bueno de paso vean la forma sencilla en que podemos manipular y configurar nuestra máquina obviamente dependiendo de los recursos con los que contemos en nuestra máquina principal sí bueno vamos a terminar de instalar esto instalar ahora para los que nunca instalaron un sistema operativo hoy instalar un sistema operativo es tan sencillo como esto en las próximas clases les voy a enseñar cómo crear un boteador si vía cualquier pendrive ahora sí ahora sí al fin me va a dejar y acá empieza el proceso de instalación es muy sencillo es muy útil y mediante estas máquinas virtuales encontré la manera de acercarles la clase que estaba pensada para algún momento de clases en vivo si por suerte gracias a las tecnologías a las tics hoy podemos estarlo haciendo desde acá no no hay mayor secreto en la instalación si no hay mayor secreto lo que sí siempre recuerden eh hacer una copia de los datos de la máquina porque en la instalación por lo general lo más sano es reinstalar todo si ya vamos a ver en otros vídeos cómo hacer eso si inclusive eh esta máquina virtual la voy a dejar funcionando en mi pc para mostrarles la manera de salvaguardar datos si sucede muchas veces que tengo todos los datos en mi computadora y tengo que reinstalar el windows y tengo miedo de perder las cosas bueno vamos a ver más adelante cómo hacer eso observen que acá automáticamente si me aparece que se va a reiniciar en tantos segundos esto es tal cual sucedería en una máquina real eh iniciando windows si y tendríamos la configuración de inicio de windows para nuestra computadora si acá está actualizando es súper rápido si se va a terminar de completar la instalación yo lo estoy haciendo ahora en estos momentos en vivo en tiempo real mejor dicho así que si quieren adelantar este proceso podrían adelantar unos minutos para ver qué es lo que sigue dependiendo de la máquina en la cual vamos a instalar el proceso puede durar mucho más pero no dista mucho de lo que estamos haciendo con esta máquina virtual es lo mismo solo que empleamos periféricos o medios físicos hardware para poder llevar esa imagen y botear o arrancar la imagen la computadora desde esa imagen que está en un boteador si existen programitas para crear esos boteadores acá vuelve a reiniciarse esto lo hace realmente en una máquina física si bien ahí está por primera vez por ejecutarse voy a ponerle el nombre de mi PC voy a poner IFZ siguiente escriba la contraseña no le voy a poner contraseña siguiente usar configuración recomendada y bueno siguiente la red va a ser doméstica y bien bienvenidos a nuestro primer sistema operativo instalado en una máquina virtual como les decía si observen ya tenemos nuestra pequeña nuestro pequeño Windows podemos configurar de acá para ver el tamaño de la ventana el tamaño de la ventana voy a estirarlo un poquitito más yo soy muy corto de vista si o acá ver pantalla completa bueno no es la intención pero acá si se fijan tenemos el sistema operativo en la máquina virtual en la máquina virtual si botón derecho personalizar cambiar iconos de escritorio voy a poner equipo archivos aceptar cerramos y ya tenemos en propiedades nuestro sistema operativo Windows Ultimate la memoria RAM 350 y todo tal cual si estaría instalado un Windows Windows si en una máquina real inclusive vamos a entrar a Google voy a poner siguiente vamos a activar siguiente cancelamos esto es molesto Google en el famoso Explorer si y voy a la verdad que un poquito acá hacer una búsqueda VirtualBox observen que estamos corriendo nuestro sistema operativo si dentro de nuestra máquina virtual y si ponemos propiedades administración de dispositivo en este caso vamos a ver si los drivers que utilizó para esa máquina virtual bien eso es todo espero que les sirva y se animen a instalar una máquina virtual cualquier consulta si voy a quedar a su entera disposición en los horarios acordados para clases físicas muchas gracias 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 por ver el video.